Música ¿En qué consiste la visita de los representantes de la MLB aquí en el Estadio Ciudadano? Bueno, aquí tenemos al señor Murray Cook, que es el representante de Major League Baseball para la ardua tarea de validar los plays que puedan ejecutar los juegos según todas las reglamentaciones de la Major League. Y él viene específicamente a ver todos esos detalles de los ángulos, de la altura de los montículos, de la distancia, de las paredes, de la seguridad, de las redes de protección para los fanáticos, todo ese tipo de cosas. Me gustaría saber cuál es su impresión. Él siempre que ha venido ha disfrutado de evaluar este estadio porque este estadio nos dice que le recuerda a los estadios de Estados Unidos y que es un estadio muy alegre, donde los fanáticos disfrutan mucho. Él tiene varios años ya viniendo y siempre pasa un buen momento aquí. ¿Cuáles son las áreas que la MLB más exige que debe de arreglarse a la condicional? Lo más importante es la seguridad, la seguridad tanto para los fanáticos como para los jugadores. Uno de ellos es que no tengan esos montículos en la zona donde puede tropezar un jugador y donde la bola puede golpear tanto al catcher como a los pitches que calientan. O la bola que ellos calientan golpea a otra persona más agarra. Sí, eso es una gran cosa que estás haciendo, es que te permite mover los bullpens fuera del campo de juego. El siguiente bullpen le recuerda a los Yankees que esto le da más seguridad a tener los bullpens detrás de la pared y que los jugadores se van a sentir más seguros y más confortables jugando aquí. El Yankee Stadium tiene su estadio. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces?